Tras el exhorto del presidente a Felipe Calderón de ofrecer disculpas por dar a entender que su visita a Badiraguato, Sinaloa, comió con Aureliano Guzmán Loera, el guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, el exmandatario declaró que sólo hizo una pregunta sobre quién era la persona que estaba detrás del Ejecutivo y que nunca afirmó que fuera el familiar del capo. Consideró preocupante que en medio de una crisis mundial el presidente ocupe su energía en algo que no sea atender la situación. Dijo que le tomaba la palabra al mandatario y aceptaba una tregua y le pidió que no polarice. ¿Qué es polarizar? Bueno, poner en favor de dos extremos de una discusión. O sea, si yo digo azul y fulano dice rojo, yo digo todos los que dicen rojo son unos desgraciados y van a morir. Entonces estoy polarizando la situación. Que no le admito interlocución a los que les van al rojo, que todo lo que es azul está bien. Pues ante el avance de casos de contagio, el impacto en la economía, el presidente Andrés Manuel pide a los conservadores una tregua de un mes, bajarle una rayita a sus y a sus ataques y enfrentar esta pandemia en unidad. De modo que a la unidad no le hace que el expresidente Felipe Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera porque era un médico del seguro. Pero al ofrecer disculpas, ya quedamos en paz. Por eso no importa, porque la gente sabe distinguir. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, en una tregua de un mes. Pero también parece que de todas maneras el presidente califica, porque eso de llamar conservadores a quienes no están de acuerdo con él y que le bajen una rayita, ya señala una división entre azules y rojos. Y uno puede estar en favor de López Obrador, pero estar en contra de una de sus medidas. Por ejemplo, el aeropuerto, que es una tiradera de lana que no acabamos de pagar. Sin embargo, uno está en favor de su política de lucha contra la corrupción y las medidas que ha tomado en todos lados de austeridad y que de veras son sin paralelo en la historia. Entonces, uno señala, yo no estoy de acuerdo en que haya quitado el aeropuerto. Pues no lo hace conservador. Lo hace una persona consciente de lo que es el valor del dinero del pueblo. Además, el lanzamiento contra los corruptos que están ya bajo la mira de la ley también es otra de las soluciones a los problemas que acarrearon tanto mal a este país. De manera que hay acciones positivas muy encomiables y no debe haber división de pareceres porque nos asemejamos a comadres de un mercado popular. Eso que señalabas tú, de que simplemente por ver las cosas de diferente color nos volvía diferentes, ¿no? Somos todos parte de un país y nos interesa que a este país le vaya bien y esa debe ser de aquí en adelante la consigna de unión entre todos tiros y troyanos.